Bienvenida a esta sala de reuniones, queremos aprovechar la oportunidad que hoy nos dan a través de la ANAM sobre un tema muy importante que debemos realmente nosotros tomar en cuenta, considerar, relacionado con el ordenamiento territorial. Es una situación que sí nos compete a todos de alguna manera y también estamos conscientes de que nuestras comunidades, nuestros pueblos han ido creciendo. Así que espero que aprovechemos al máximo la exposición de hoy y darles también acá la bienvenida a la ingeniera Nati. Así que bienvenida y es un gusto tenerla por acá. Muchas gracias. Bienvenidos. Un eje importante de nosotros es ayudar a las municipalidades a cumplir con el Poder Municipal. También apoyamos a las municipalidades a generar datos actualizados sobre la cobertura del equipamiento urbano y también crear herramientas que respalden la utilización de instrumentos como los ordenamientos, procedimientos, un análisis situacional que pueda surgir dentro del proceso de ordenamiento territorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!